Conversación entre las ruinas Cruzando el pórtico de mi elegante casa entras majestuoso con tus salvajes furias, desordenando las guirnaldas de fruta y los fabulosos laudes y pavones, rasgando la red de todo el decoro que refrena el torbellino. Ahora el lujoso orden de los muros se ha desmoronado, los grajos graznan sobre la espantosa ruina, bajo la luz desoladora de tu mirada tormentosa la magia huye volando como una bruja cobardada, abandonando el castillo cuando los días reales amanecen. Unos pilares resquebrajados enmarcan este paisaje de rocas, mientras tú te yergues heroico, con chaqueta y corbata, y yo permanezco sentada tranquilamente con una túnica griega y un moño a lopsaique, enraizada en tu negra mirada la obra se vuelve trágica. Después de la plaga que ha asolado nuestra heredada, ¿qué ceremonia de palabras puede enmendar todo este estrago? Paisaje invernal con grajos El agua del molino, conducida por un caz de piedra, se abisma de cabeza en ese estanque negro donde un único cisne, absurdo e impropio de esta época, flota casto como la nieve, burlándose de la mente nublada que ansía arrastrar al fondo su blanco reflejo. El sol austero, un ojo de cíclope anaranjado, desciende sobre el pantano sin dignarse a seguir mirando este paisaje penoso. Imaginándome cubierta de plumas negras avanzo al acecho, como una graja siniestra meditabunda mientras cae la noche invernal. Los juncos del verano pasado están grabados en hielo como tu imagen en mi mirada. La escarcha seca vidría a la ventana de mi herida. ¿Qué alivio puede extraerse de una roca para conseguir que un corazón asolado reverdezca? ¿Quién más se adentraría en este lugar sombrío y estéril? Persecución Una pantera macho me ronda, me persigue, un día de estos al fin me matará. Su avidez ha encendido los bosques, su incesante merodeo es más altivo que el sol. Más suave, más delicado se desliza su paso, avanzando, avanzando siempre a mis espaldas. Desde la esquelética cicuta los grajos graznan estrago. La caza ha comenzado, la trampa funcionando. Arañada por las espinas, ojerosa y exhausta, atraviesa penosamente las rocas, el blanco y ardiente mediodía. En la roja red de sus venas, ¿qué clase de fuego fluye? ¿Qué clase de sed despierta? La pantera, insaciable, escudriña la tierra condenada por nuestro ancestral delito, gimiendo, sangre, dejad que corra la sangre. La carne a desaciar la herida abierta de su boca. Afilados los desgarradores dientes, suave la quemante furia de su pelaje, sus besos agostan, dan sed, cada una de sus zarpas es una zarza, el hado funesto consuma ese apetito. En la estela de ese felino feroz, ardiendo como antorchas para su dicha, carbonizadas y destrozadas, yacen las mujeres, convertidas en la carnaza de su cuerpo voraz. Ahora las colinas incuban, engendran una sombra de amenaza. La medianoche ensombrece el tórrido soto. El negro depredador, impulsado por el amor a las grácilas piernas, prosigue a mi ritmo. Tras los enmarañados matorrales de mis ojos acecha el ágil. En la emboscada de los sueños brillan esas garras que rasgan la carne, y hambrientos, hambrientos, esos muslos recios. Su ardor mengatusa prende los árboles, y yo huyo corriendo con la piel en llamas. ¡Qué bonanza, qué frescor puede envolverme cuando el hierro candente de su mirada me marca! Yo le arrojo mi corazón para detener su avance, para apagar su sed malgasto mi sangre, porque a él lo devora todo, y en su ansia continúa buscando comida, exigiendo un sacrificio absoluto. Su voz me acecha, me embruja, me induce al trance, el bosque destripado se derrumba hecho cenizas. Aterrada por un anhelo secreto, esquivo corriendo el asalto de su radiación. Tras entrar en la torre de mis temores, cierro las puertas a esa oscura culpa, la atranco, una tras otra las atranco. Mi pulso se acelera, la sangre retumba en mis oídos, las pisadas de la pantera lamen los peldaños, subiendo, subiendo las escaleras. Campesinos Primero de mayo, llegaron dos a una braña de esta guisa. —¡Un prado repleto de margaritas! —dijeron a la vez, como si fueran uno. Así que buscaron donde tumbarse pasándola cerca de púas cruzando un rebaño de vacas marrones. —¡Ojalá no haya ningún campesino veldando! —dijo ella. —¡Y que el alba nos proteja! —añadió él. Junto a un matorral de endrinos, un puñado de flores, se tiraron sus abrigos, se acostaron en el verde. Abajo, un estanque de agua quieta, a través, la colina de punzantes ortigas. Luego, a la fuerza, el ganado pastando mudo. Encima, nube blanca, aire blanco con hojas espectrales. Durante toda la tarde, estos amantes yacieron juntos, hasta que el sol pasó de cálido a pálido, y el dulce viento cambió de aire, sopló dañino. Las crueles ortigas le picaron a ella en los tobillos desnudos. Triste y aún más enfadado porque la tierna piel hubiese aceptado una herida tan vil, él pisoteó y aplastó los tallos contra la tierra que había lastimado a su querida Zagala. Y ahí va ahora, por su recto y justo camino, decidido por su honor a marcharse, mientras ella se queda ardiendo, rodeada de veneno, aguardando a que se le pase ese otro escozor más intenso. Historia de una bañera La cámara oscura del ojo registra las paredes pintadas, escuetas, mientras una luz eléctrica flagela los nervios crómicos de las cañerías en carne viva. Semejante pobreza agrede al ego. Sorprendida desnuda en su mero cuarto actual, a la extraña persona que aparece en el espejo del lavabo adopta una sonrisa pública, repite nuestro nombre, aunque reflejando escrupulosamente su pánico habitual. ¿Hasta qué punto somos culpables cuando el techo no revela ninguna grieta descifrable? ¿Cuando el lavamanos que lo soporta no tiene otra manera santa de invocar que la ablución física y la toalla niega secamente que las fieras caras de troll acechen en sus explícitos pliegues? ¿O cuando la ventana cegada por el vapor ya no deja entrar la oscuridad que amortaja nuestras expectativas con sombras ambiguas? Hace veinte años la bañera familiar engendraba un montón de augurios, pero ahora sus grifos no originan ningún peligro. Todos los cangrejos y pulpos, forcejeando más allá del alcance de la vista, aguardando alguna pausa accidental en el ritmo para atacar de nuevo, se han ido definitivamente. El auténtico mar los rechaza y arrancará la fantástica carne hasta el mismísimo hueso. Nos zambullimos. Bajo el agua nuestros miembros fluctúan, ligeramente verdes, tiritando con un color muy distinto al de nuestra piel. ¿Podrán nuestros sueños borrar alguna vez las pertinaces líneas que dibuja la forma que nos encierra? La realidad absoluta logra introducirse incluso cuando el ojo rebelde se cierra. La bañera existe a nuestras espaldas. Sus relucientes superficies están en blanco, son verdaderas. Sin embargo, los ridículos costados desnudos exigen siempre algo de ropa con la que cubrir tal desnudez. La veracidad no debe campar a sus anchas. El día a día nos obliga a recrear todo nuestro mundo disfrazando el constante horror con un abrigo de ficciones multicolores. Enmascaramos nuestro pasado con el verdor del Edén, con la pretensión de que el brillante fruto del futuro renazca a partir del ombligo de esta pérdida actual. En esta particular bañera dos rodillas sobresalen como dos icebergs, mientras los diminutos pelos castaños se erizan en los brazos y en las piernas formando un fleco de algas. El jabón verde surca las revueltas aguas de los mares que rompen en las playas legendarias. Enchidos, pues, de fe, embarcaremos en nuestro navío imaginario y bogaremos temerarios entre las sagradas islas del loco, hasta que la muerte hagañicos las fabulosas estrellas y nos vuelva reales a nosotros. Amanecer en el sur De color limón, mango, melocotón, estas villas de libro de cuentos aún sueñan detrás de sus celosías, de sus balcones finos como un encaje hecho a mano o un boceto a pluma botánico. Alabeada por vientos, sobre sus troncos en forma de flechas y sus cortezas de piel de piña, una verde media luna de palmeras dispara al cielo su ahorquillada pirotecnia de ramajes. Una alba clara como el cuarzo, centímetro a centímetro brillante, dora toda nuestra avenida y emergiendo de la azul disolución de la bahía de Los Ángeles sale una redonda sandía roja, el sol. Cruzando el canal En la cubierta azotada por la tormenta, las sirenas del viento maúllan. Cada vez que se escora, se sobresalta y se estremece, nuestro barco de proa redonda avanza hendiendo la furia. Oscuras como la ira, las olas asaltan, envisten su casco pertinaz. Flagelados por la espuma, aceptamos el desafío, nos aferramos a la barandilla, entrecerramos los ojos cara al viento preguntándonos cuánto más resistiremos. Pero al mirar más allá, la vista neutral no se revela que fila tras fila los mares hambrientos avanzan. Abajo, destrozados por las sacudidas y las náuseas, yacen los viajeros vomitando en unas escudillas color naranja brillante. Un refugiado vestido de negro en posición fetal se revuelca entre el equipaje, con una mueca de dolor bajo la rígida máscara de su agonía. Nosotros, lejos del hedor dulzón de ese aire peligroso que delata a nuestros compañeros, nos helamos y maravillamos ante la indiferencia aplastante de la naturaleza. ¿Qué mejor manera de poner a prueba nuestro férreo carácter que afrontar estas embestidas, estas fortuitas ráfagas de hielo que luchan como ángeles contra nosotros? La mera posibilidad de llegar a puerto atravesando este flujo estruendoso nos impulsa a ser valientes. Los marineros azules proclamaron que nuestra travesía estaría llena de sol, gaviotas blancas y agua empapada de centelleos multicolores. Pero en vez de eso, las sombrías rocas emergieron enseguida, balizando nuestro trayecto, mientras el cielo se cuajaba de nubarrones y los acantilados calizos palidecían con la repentina luz de este día infausto. Ahora, libres, por una extraña casualidad, del mal común que abate a nuestros hermanos, adoptamos una postura más burlona que heroica, encubriendo nuestro pavor naciente ante esta insólita trifulca incontrolable. La humildad y el orgullo se derrumban. La extrema violencia destruye todos los muros. Las propiedades privadas se resquebrajan, saqueadas ante el ojo público. Finalmente renunciamos a nuestra suerte exclusiva, obligados por nuestro lazo, por nuestra sangre, a mantener una suerte de pacto inexpresado. Quizás no sirva de nada o aquí esté de más el preocuparse, pero nosotros debemos hacer ese gesto, inclinar y llevarnos las manos a la cabeza. Y así navegamos rumbo a las ciudades, las calles y las casas de otros seres humanos, donde las estatuas celebran actos valerosos realizados en la paz y en la guerra. Todos los peligros acaban. Las costas verdes aparecen. Reasumimos nuestros nombres, nuestro equipaje, cuando el muelle pone fin a nuestra breve gesta. Ninguna deuda sobrevive al arribar. Desembarcamos por la pasarela rodeados de extraños. Perspectiva Entre los tejados color naranja y los cañones de las chimeneas se desliza la niebla de los pantanos, gris como las ratas, mientras en la rama lunarada del psicómoro dos grajos se encorvan negros, brillan oscuramente aguardando la noche con su mirada de absenta apuntada a la solitaria, rezagada figura que pasea. La endecha de la reina De entre la caterva y la sofistería de la corte surgió este gigante, os lo aseguro, ante los ojos de ella, con sus manos como grúas, su mirada feroz y negra como el grajo. ¡Ah! Todas las ventanas estallaron cuando él entró a zancadas. Él se encabritó en sus primorosas tierras y trató a sus delicadas palomas con rudeza. En verdad, no sé qué furia lo impulsó a matar a la gacela de la reina, que no deseaba más que hacerle bien. Ella le regañó hablándole al oído hasta que él se apiadó de su llanto. Le desnudó los hombros cubiertos de lujosos atavíos y la solazó para luego abandonarla al cantar el gallo. Desairada, ella envió un centenar de heraldos convocando a todos los hombres valerosos, cuya fuerza pudiera ajustarse a la forma de sus sueños, de sus pensamientos, mas ninguno de aquellos bisoños era digno de su brillante corona. Y así fue como ella llegó a este extraño collado que ahora recorre con ardor bajo el sol y la ventisca mientras os canta así. ¡Qué triste, ay! Es ver cómo mi gente se vuelve tan, tan pequeña. Códatez Bajo el crujido de la bota de mi hombre brotan verdes retoños de avena. Él pone nombre a un ave fría, hace que los conejos salgan huyendo en estampida a todo correr hacia un seto decorado con zarzamoras. Él acecha al zorro rojo y a la astuta comadreja. Esos montículos de marga los dejan los topos cuando hurgan en busca de gusanos, afirma. Los topos, que tienen la piel azul. Tras coger un sílex protuberante laminado de yeso, él lo parte con una piedra. Los colores desollados maduran abundantes, marrones, insólitos bajo el resplandor del sol. Con sólo mirarlas, él fecunda las tierras liegas. Los campos roturados como con los dedos echan tallos, hojas, frutos con corazón de esmeralda. Los granos resplandecientes que tan raramente brotan, él los fuerza a abrirse a su antojo temprano. A petición de su fuerte y leal mano, los pájaros construyen. Las palomas torcaces se posan a gusto en su soto e incuban canciones que se acoplan al modo en que él camina. ¿Cómo no va a estar contenta la mujer de este Adán cuando toda la tierra, respondiendo a su llamada, brinca de alegría ensalzando la sangre de semejante hombre? Canción del Fuego Verdes nacimos a este jardín imperfecto. Pero en matorrales morados, averrugado como un sapo rencoroso, acecha nuestro guarda. Colocando esa trampa suya en la que caen embaucados el chivo, el gallo, la trucha, todo lo más hermoso hasta desfallecer en un charco de sangre. Nuestra única tarea consiste en hallar la silueta de un ángel con la que poder revestirnos en este intrincado muladar suyo donde todo está tan torcido que no hay procura recta capaz de liberar alguna de esas astutas presas, y que cubre con sedimentos cada uno de nuestros brillantes actos hasta convertirlos de nuevo en barro desecho encapotado por el agrio cielo. Lo dulce sal a los tallos alaveados de la cizaña que encaramos camino del final grosero. Agostados por el rojo sol alzamos la esfera de sílex, torturados en los ligamentos de púas de las venas. Así que, mi valiente amor, no sueñes con contener una llama tan estricta, sino que ven, recuéstate en mi herida y sigue ardiendo, ardiendo. Canción para un día de verano Paseando por el pantano y la campiña con mi verdadero amor agreste vi como un lento rebaño de vacas movía sus cascos blancos en su día de crucero. La dulce hierba brotaba para que ellas la pastasen. El aire centelleaba para la mirada. Más allá, en lo alto de lo azul, las nubes guiaban una torre luciente. Volando a nuestro lado, las alondras acudieron en alabanza de mi amor. El fulgor martillante del mediodía se apoderó de mi corazón como si fuese una hoja de punta verde encendida por el placer de mi amor en una ardiente llamarada. Y así, juntos, charlando, atravesando el aire meloso de aquel domingo, paseamos, y aún paseamos por allí, lejos de la magulladura del sol, hasta que se alzaron las nieblas nocturnas. Dos hermanas de Perséfone Hay dos jóvenes, una sentada dentro de la casa, la otra afuera. Un dueto de luz y de sombra interpretado todo el día entre ellas. En su lóbrega habitación revestida de madera, la primera resuelve problemas matemáticos con una máquina. Los secos tic-tacs marcan el tiempo mientras ella calcula cada suma. A esa estéril empresa se consagran sus entornados, sagaces ojos de rata, su enjuto, pálido rostro de raíz. Bronceada como la tierra, la segunda está tumbada, oyendo los tic-tacs dorados como el polen en el aire resplandeciente. Adormilada junto a un lecho de amapolas, observa como sus rojas llamas sedosas de sangre en forma de pétalos arden abiertas a la espada del sol. Sobre ese verde altar, transformada libremente en la novia del sol, esta última crece a prisa junto con las semillas. Arrellanada en la hierba, se siente orgullosa de estar engendrando a un rey. Ácida y amarillenta como un limón, la otra, virgen retorcida hasta el final, va abocada a la tumba con su carne fea y estragada, desposada ya con los gusanos, aunque no es una mujer. La feria de la vanidad Cruzando un paisaje densamente helado, esta bruja avanza oculta, con los dedos encorvados, como sorprendida en un medio peligroso que, por el mero hecho de prolongarse, podría atarla al firmamento. En el ángulo envidioso de su ojo, las patas del cuervo imitan las nervaduras de la hoja manchada. La fría mirada de reojo roba su color al cielo. Mientras el rumor de las campanas convoca a los devotos, la lengua de la bruja increpa al cuervo, que corta el pelaje del aire por encima del muladar de su cráneo. No hay cuchillo que pueda rivalizar con esa gusada vista que adivina que la vanidad acecha a las muchachas sencillas, devotas de la iglesia, y que el horno del corazón anhela más que nada cocer una masa preparada para extraviar a cualquier boba enamoriscada, dispuesta a derrochar por una baratija durante las horas del búho en una cama de lechos su carne impenitente. Contra los rezos de las vírgenes, esta hechicera sabe poner suficientes espejos como para distraer al pensamiento de la belleza. Las enfermas de amor gustan al principio de la canción. Las chicas vanas se sienten impulsadas a creer que no existen más llamas que las que inflaman su corazón, y que no hay libro que demuestre que el sol eleva el alma una vez cerrados los párpados. Por eso lo legan todo al rey de la negrura. La peor de las cerdas rivaliza con la mejor de las reinas sobre el derecho a proclamarse la esposa de Satán. Arrojados en la tierra, esos millones de novias acaban dando alaridos. Algunas arden rápido, otras más despacio, atadas a la estaca del aquelarre del orgullo. Canción de la ramera Fundida ya la escarcha blanca y desvalorizados todos los sueños verdes, tras un día de escaso trabajo el tiempo recobra el sentido para esta sucia ramera. Su mero rumor se apodera de nuestra calle hasta que todos los hombres, rojos, pálidos u oscuros, se giran a mirar su andar desgarbado. Fíjate, me lamento, esa boca trajo la violencia sobre sí, esa cara cosida, torcida con un moretón, un golpe, una cicatrice por cada año de perros. Por ahí no va ni un solo hombre capaz de ahorrar aliento para enmendar con una marca de amor la desagradable mueca que, saliendo de esa negra laguna, zanja y taza, busca algo en el interior de mis ojos más castos. Jack el hojalatero y las esposas pulcras Venga, señora, traiga esa olla negra de tan deslucida que está, y cualquier otra cazuela a la que este maestro remendador pueda devolver su forma y su aspecto relucientes. Arreglaré cualquier desperfecto que tenga su vajilla de plata, y dejaré esa marmita de cobre que arde en su fogón brillante como la sangre. Venga, señora, traiga ese rostro que ha perdido su lustre. Los ojos que el tiempo ha ofuscado con su hollín volverán a centellar por unas pocas monedas. No hay forma tan combada, espalda tan torcida, ni pierna tan zamba que Jack el hojalatero no pueda transformar de bruja a princesa. Sea cual sea el daño que el fiero fuego le ocasione, Jack retocará la pieza hasta dejarla como nueva. Una cicatriz profunda en un corazón destrozado, Jack la apañará. Y si hay por aquí algunas jóvenes esposas todavía joviales, todavía lozanas, hermosas, cuyas labores aún no hayan ahumado del todo esa fina piel que comienza a marchitarse a causa de su intenso ardor, permitan que antes de marchar sea yo el humilde Jack quien las inflame. Fauno Y riendo sus ancas como de fauno gritó, ¡eh! En aquel soto revestido del fulgor de la luna y la escarcha de los pantanos, hasta que todos los búhos de todas las ramas aletearon para apartar la oscuridad, para mirar y cavilar sobre el llamado que aquel hombre había hecho. Ningún otro sonido salvo el de aquel tipo borracho que se tambaleaba por la orilla del río camino de su casa. Las estrellas colgaban hundidas en el agua, una hilera doble de ojos de estrella iluminando las ramas donde los búhos se habían posado. Una arena de pupilas amarillas observó como el hombre se fue transformando, vio endurecerse las pezuñas en los pies, vio brotar los cuernos de cabra, vio como el dios se levantaba y se internaba en el bosque galopando de esa guisa. Canción de la calle De puro y loco milagro avanzo indemne entre el gentío habitual que se agolpa en la acera, la calle y las tiendas atestadas de riñas. Nadie parpadea, bosteza o grita que esta carne cruda apesta a cuchillo de carnicero. El corazón y los intestinos cuelgan de un gancho, ensangrentados como la carcasa de una vaca tronzada, empaquetada por asesinos con chaquetas blancas. Ah, no, pues yo me desenvuelvo con la astucia de un idiota recién huido, comprando vino, pan, crisantemos de casco amarillo, haciéndome con los productos más razonables para evitar a toda costa las sospechas que despiertan mis manos, mis pies, mi cabeza acribillados de espinas y la enorme herida de mi costado flagelado por la que se desparrama la sangre. Incluso aunque mis laceradas terminaciones nerviosas gorjean su dolor a un nivel insoportable para los oídos vulgares, tal vez yo, así, doblando mudamente las campanas por tu ausencia, pueda oír a solas el grito abrasado del sol, como las estrellas destripadas se desploman hasta despedazarse, y más guillado que un ganso la incesante y siseante palabrería de este mundo desquiciado. Carta a un purista Ese grandioso coloso que se erguía a horcajadas frente a los envidiosos embates del mar, el cual intentaba ola tras ola, marea tras marea, continuamente acabar con él, no tiene nada de ti. ¡Oh amor mío! ¡Oh gran idiota mío que, con un pie atrapado, digamos, en la alcantarilla de carne y hueso, dudas si coger la otra salida en las absurdas provincias de la locada babia, observando boquiabierto la impecable luna! Soliloquio de la solipsista Yo, camino a solas, la calle a medianoche se prolonga bajo mis pies, cuando cierro los ojos todas estas casas de ensueño se extinguen, por un capricho mío la cebolla celestial de la luna cuelga en lo alto de los astiales. Yo hago que las casas se encojan y que los árboles mengüen alejándose. La traílla de mi mirada hace bailar a las personas marionetas, que ignorando que se consumen, se ríen, se besan, se emborrachan, sin sospechar igualmente que cada vez que yo parpadeo mueren. Yo, cuando estoy de buen humor, doy a la hierba sus colores, verde blason y azul celeste, otorgo al sol su dorado. Pero en mis días más invernales ostento el poder absoluto de boicotear los colores y prohibir que las flores existan. Yo sé que tú apareces vívida a mi lado, negando que brotaste de mi cabeza, clamando que sientes un amor lo bastante ardiente como para experimentar la carne real, aunque salta a la vista, querida, que toda tu belleza y todo tu ingenio son dones que yo te concedí. Diálogo entre un espectro y un sacerdote Deambulando por el jardín de la rectoría, en su paso vespertino andaba el enérgico padre Sou. Era un día frío, muy húmedo, del negro mes de noviembre. Tras una llovizna resbaladiza, el rocío se había posado en cada tallo, en cada espina, como el sudor helado. Elevándose en espiral desde la tierra mojada, una neblina azul colgaba apresada en una oscura maraña de ramas, como una garza fabulosa. Arrancado súbitamente de su soledad, con el cabello erizado por el miedo, el párroco percibió un fantasma configurándose entre la niebla. ¡Tú! Dijo el padre Sou sucintamente al espectro que ondulaba frente a él, orlado de gasa, oliendo a madera quemada. ¿Qué vienes a hacer aquí? A juzgar por tu palidez, diría que habitas en el páramo helado del infierno, y no en su región ardiente. Aunque, por tu mirada de asombro, por tu noble semblante, parece que acabas de salir del cielo. Con la voz formada de escarcha, dijo el fantasma al sacerdote. No frecuento ninguno de esos países. La tierra es mi morada. ¡Anda, anda! replicó el padre Sou impaciente. No quiero que me sueltes ese rollo ridículo acerca de arpas doradas y llamas atormentadoras, sino que me cuentes lo que te ocurrió de cierto al concluir tu vida. ¿Qué clase de epílogo le puso Dios a tus días? ¿Tanto te cuesta satisfacer la demanda de este viejo y curioso loco? En mi vida el amor rolló mi carne hasta los huesos, y lo mismo que hizo entonces hace ahora, carcomerme sin cesar. ¿Qué amor? le preguntó el padre Sou, sino el amor excesivo por la imperfecta carne terrenal podría causar semejante aflicción. Ciertamente, una condena pesa sobre ti, creyendo que nunca dejarías este mundo penas ahora como cuando vivías, consumido en ese tormento para expiar como sombra el pecado que cometiste como hombre ciego. El día del juicio aún no ha llegado. Hasta entonces, una vasija de polvo es mi hogar. Querido espectro, gritó impresionado el padre Sou, ¿será posible tanta obcecación? Un alma presa de su fiebre, aferrándose a su tronco muerto como una postrera hoja azotada por la tormenta. Mejor harías en someterte al juicio del más alto tribunal y suplicar su gracia. Arrepiéntete y acude a él antes de que el crujido del triunfo divino rasgue los cielos. Desde la pálida neblina, el fantasma juró al sacerdote. Aquí no hay más alto tribunal que el rojo corazón de un hombre. El glotón. Él, aguijoneado por el hambre duro de saciar, se ha acoplado tanto a mi negra suerte, y con un ardor que ningún hombre podría sentir sin perder su amabilidad, que todo el mérito reside en ser carne sazonada tal y como él la exige. Con caldo de sangre cisada por su mano, elabora su exquisito licor, y enseguida se lo lleva a la boca mientras aún está caliente. Aunque en su suculenta comida abunda lo mejor, él no desechará ni se privará de nada hasta que termine de saquear toda la despensa. Monólogo a las tres de la mañana. Mejor que se desgarre cada fibra, que la ira fluya desatada, la sangre empapando vívida, el sofá, la alfombra, el suelo, mientras el calendario con forma de serpiente me asegura que estás a un millón de verdes condados de aquí. Mejor eso que quedarme aquí sentada, muda, convulsionándome así bajo las espuelas de los astros, con la mirada perdida, echando pestes, maldiciendo todas y cada una de las veces que nos despedimos, que los trenes partieron arrancando a esta loca, estúpida magnánima de su único reino. La señora Drake se dispone a cenar Como ya es ducha en esos elaborados rituales que atenúan la malicia de la mesa nudosa y la silla curva, la recién llegada viste de púrpura, anda con cuidado entre sus secretas combinaciones de cáscara de huevo y frágiles colibríes, camina de puntillas, pálida como un ratón entre las rosas damascenas que poco a poco van abriendo sus cien pétalos velludos para devorarla y arrastrarla al interior del diseño de la alfombra. Con su vivaz mirada de pájaro alzada de reojo puede ver en la mella del tiempo las peligrosas espinas que brotan en las tablillas del parque y desbaratar su zarzaleño plan. Cruzando el aire lleno de emboscadas, cegador a causa de los deslumbrantes pedazos de cristales rotos, la mujer avanza despacio con aliento cauto, sorteando puntas y colmillos, hasta que poniéndose de costado levanta un pie palmeado tras otro en el ambiente calmoso, sofocante del comedor de los pacientes. Retractación He renunciado a las hojas del té, y esa raya torcida en la palma de la reina ya no me concierne. En mi negro peregrinaje esta bola de cristal con agujeros lunares se romperá antes de serme útil. En lugar de graznar lo que está por venir, mis queridos cuervos han volado. Abjuro de esos trucos visuales heladores y de todo cuanto he enseñado en contra de la flor en la sangre. Ni la riqueza ni la sabiduría están por encima de la simple vena, de la franca y directa boca. Regresa, pues, a tu bisoña juventud antes de que el tiempo se te acabe, y conságrate a hacer el bien con tus blancas manos. El Alcaudón Cuando la noche fluye negra, unas visiones tan soberanas embelecan a este hombre que lo elevan apartándolo de su mujer terrena. Para que, alado por el sueño, surque el aire singular, mientras ella, novia envidiosa, incapaz de seguirlo, yace con sus ojos abiertos del todo, hambrientos del todo, retorciendo maldiciones en la sábana enmarañada con las uñas de sus garras, sacudiendo en la jaula de su cerebro la imagen atiborrada de su idizo compañero, que de nuevo va volando entre seres extraños, emplumados de luna. Así de ansiosa, así de rabiosa de aguardar hasta el canto del alba alborotadora, cuando ésta, con su rostro de Alcaudón, se abate para abrir a picotazos esos párpados sellados, y comerse las coronas, el palacio, todo cuanto hurtó su compañero a lo largo de la noche, para ensartar su rojo pico en ese ingrato corazón que se ha ausentado sin permiso, y chuparle hasta la última gota de sangre. ¡Nada de Alicante! En Alicante lanzan los barriles, rodando malamente por los rugosos adoquines, junto a las fondas donde te sirven una paella amarilla, bajo los ruinosos balcones de las callejuelas traseras, mientras los gallos y las gallinas en las azoteas y las casas reposan con sus crestas y sus cacareos. Los tranvías de color naranja china tintinean al traquetear a los pasajeros bajo el chisporroteo de las astillas añiles que espumean a mares en los cables eléctricos. A lo largo del puerto sibilante, los enamorados soportan el retumbar de los altavoces, que desde las palmeras iluminadas por los neones, truenan rumbas y zambas que ningunas orejas consiguen atenuar. ¡Oh, California, diosa del jazz y de las grescas, señora con voz cascada de las gaitas y los címbalos, ahórrate tus con brío, tus caprichosos, tus crechendos cadensas prestos y prestísimos, y permite que pose, piano, pianísimo, mi cabeza en la almohada arrullada por susurrantes liras y violas. Sueño con mariscadores de almejas Este sueño brotó brillante, orlado de hojas, con un aire nítido, como cribado por los ángeles. Ella había vuelto, sucia y herida después de sus tediosos peregrinajes, a la antigua casa de aquella ciudad costera donde viviera de niña. Descalza se detuvo un instante, sobrecogida por el regreso, junto a la casa de un vecino que tenía las tejas relucientes como el cristal y las persianas bajadas en aquel día caluroso. Ningún cambio la aguardaba. El jardín de la terraza que durante todo el verano olía al quitrán derretido, descendía igual, empicado, hasta sumergirse en el azul. Avivada por el intenso calor, toda la escena destellaba, dándole la bienvenida a la herrabunda. Recortadas contra el cielo, las gaviotas planeaban en círculos mudos, sobre el remanso de la marea, donde tres niños jugaban en silencio y brillando en una roca verde posada en el cieno, disfrutando su fabuloso e interminable apogeo. En aquella resbaladiza roca, una delicada goleta con la proa engalanada de berberechos, los niños navegaron hasta que la espuma de la marea les cubrió los tobillos y el hermoso barco se hundió al sonar la campana avisando a sus tripulantes de que era la hora de comer. Arrancada otra vez, de golpe, de aquella lejana inocencia, ella, con su raído atuendo de viajera, empezó a caminar anhelante hacia el agua cuando de pronto, para su gran agravio, emergieron del oscuro limo los mariscadores de almejas. Siniestros como gárgolas, a causa de los años que iban acuclillados en la orilla, aguardando entre la maleza y los despojos traídos por las olas, atrapar a esa joven descarriada al primer impulso amoroso que sintiese, avanzan ahora con estacas y horquillas con sus ojos de pedernal aclavados ya en la víctima. Corona nupcial ¿Y qué si las hojas verdes tan solo atestiguan que este pacto ha sido hecho por una sola vez? ¿Qué importa que el búho pronuncie un mero sí mientras las vacas profieren sus suaves mugidos de aprobación? Dejad que el sol, vestido con su túnica de fulgor, se yerga firme y fecundo para aloar a estos recién casados cuyo austero acto enlaza sus dos fortunas venideras. Arrellanados todo el día en sus claustros de ortigas, yacen mientras la hierba recién cortada asalta sus sentidos con regusto. Acoplada así como el mismísimo parangón de la constancia, esta pareja anhela conquistar un estado singular a partir de esta batalla dual. Ahora pronuncian un sacramento para alejar cualquier escrúpulo por este enlace realizado en la idónea capilla del amor. Convocad aquí a todas las aves en vela para que pueblen con sus alados colores las naves laterales cubiertas de retoños. Dirigid el coro de las lenguas babélicas de los animales para que proclamen. ¡Mirad este batir de alas, montando la guardia de honor para ellos! Estrellada de palabras, dejad que la noche bendiga este prado de tréboles enraizados en la dicha donde, enlazados como ángeles, los dos arden en una sola fiebre. A partir de este día santo, todos los granos de polen esparcirán a los cuatro vientos una semilla tan extraña que cada soplo de aliento henchido así hará que la tierra engendre los frutos, las flores, los niños más hermosos, una legión que acabará con los vástagos de los dientes del dragón. Haciendo esta promesa, dejad, pues, que la carne se entreteja y que cada paso resuene con fama. Epitafio por el fuego y la flor También podrías tirar de ella y sostener la verde cresta de esta ola sobre la cuerda floja para evitar que caiga o anclar el flujo de aire en cuarzo, igual que te rompes la cabeza intentando salvar a estos dos amantes perecederos del roce que avivará la envidia de los ángeles, abrasará y abatirá sus tiernos corazones hasta dejarlos calcinados como una cerilla. No busques el ojo petrificante de una cámara para fijar en blanco y negro el fulgor pasajero de cada rostro ni intentes conservar en hielo para las futuras miradas el breve ardor de una boca. Las estrellas renuevan sus pétalos y los soles se apresuran a sembrar por mucho que tú te afanes en retener esas ruinas que tanto quieres enjambradas en tu cabeza como la miel en la colmena. Pega ahora tu oído calmo como una caracola al cerne de sus votos. Escucha como estos amantes auguran una época de cristal que conservará abrazándolo seguro en un museo este diamante para que las generaciones venideras lo contemplen maravilladas. Ambos luchan por conquistar el reino de las cenizas en el asedio de una hora de latidos y caricias por mantener a salvo la fe dentro de un fósil. Pero aunque ellos remacharán sus fuerzas en roca y cada beso de veleta tuviese tanto fuego contenido como para inflamar al mismísimo Fénix la sangre ágil espoleada por el momento corre demasiado a prisa como para refrenar un deseo. Por eso ellos cabalgan toda la noche en la estela centelleante de sus latidos hasta que el rojo gallo arranca de raíz la flor de ese cometa. El alba apaga la mecha gastada de la estrella aunque los benditos locos del amor reclamen a gritos la perennidad y una languidez cerosa hiela la vena por muy vivamente que ésta fulja. Los contratos de fidelidad se rompen y se desdicen bajo la luz cambiante. El radiante renuevo aventa cenizas a los ojos de los amantes. La ardiente mirada calcina la carne hasta la médula y los devora. Melones de fiesta En venidora hay melones carros tirados por burros cargados de incontables melones óvalos y pelotas verde brillante arrojadizos decorados con rayas color verde tortuga oscuro. Elige uno con forma de huevo con forma de mundo y lánzalo rodando a casa para degustarlo en el candente mediodía. Pieles de sapos suaves y jugosos enormidades de pulpa rosada cantalupos de piel rugosa y corazón anaranjado. Cada rodaja batachonada de semillas pálidas ó negras que puedes esparcir como confeti bajo los pies de este mercado de comedores de melón de aficionados a la fiesta. La cornada el polvo de la plaza teñido de orín mate por la sangre de cuatro toros. La tarde que acabó mal bajo la truculencia de la multitud. La muerte ritual chafallada constantemente entre los capotes caídos, las estocadas mal dadas y el anhelo más fuerte parecía ser un anhelo de ceremonia. obeso oscuro rostro con sus lujosos dorados borlas pompones y coletas el picador aguantó la embestida del quinto toro sujetando la pica y fincándola despacio hasta la vara en la cerviz del toro. Nada de arte pura y fastidiosa rutina. El instinto artístico sólo se despertó cuando la turba enmudeció de golpe porque los cuernos del animal habían lanzado al aire la masa informe de un hombre. Todo ello muy formal fluido como una danza. La sangre que emanó indefectiblemente resarció a la multitud del aire calgado de polvo de la vulgaridad de la tierra. Los mendigos. Ni el anochecer ni las frías miradas desalientan a estos trágicos con aspecto de cabra que pregonan el infortunio como si vendieran higos o pollos y que despotricando contra cada uno de sus días maldicen el parcial arbitrario juicio de la naturaleza. Bajo una pared blanca y una ventana morisca hacen muecas de sincera aflicción degradados por el tiempo caricaturas de sí mismos que viven a costa de las monedas de la piedad. Al azar uno de ellos se coloca entre los huevos y las hogazas sosteniendo el muñón de su pierna en una muleta agitando su taza de estaño ante las amas de casa. Con sus pérdidas y sus carencias estos mendigos abusan de las almas más tiernas que las suyas endurecidas por un tipo de sufrimiento incomprensible para las conciencias más delicadas. El ocaso oscurece el puro exorbitante azul de la bahía la casa blanca y los almendros. Los mendigos sobreviven a su maléfica estrella con su sarcasmo y su pérfido brío desconciertan a la oscuridad a la mirada que los compadece. Araña Anansi negro entrometido de las leyendas populares sales correteando a toda prisa impulsado por tu propio interés directo y contundente como un mazo de hierro o el puño de un hombre aunque dicen que eres el más listo de los demonios a montar tus juergas dejes tu red cósmica mirando de soslayo desde su centro. El verano pasado me topé con tu primo español el insigne asaltador tras la cabaña de un cabrero. Cerca de su minúsculo estonejenge sobre la ruta de las hormigas tres veces más grande que una de ellas una mancha con patas largas cazó una infeliz con su lazo casi invisible. Rodeando la ladera de su reducto fue soltando su flexible filamento enrollando en cada vuelta aquella hormiga cada vez más asfixiada en su capullo velando aquella bobina de piedra gris en cuyos anillos concéntricos las hormigas apresadas agitaban las patas en agónica señal de aviso y hacían ya inertes mientras sus compañeras más vivas luchaban por liberarse luego escaló con energía su altar escalonado de víctimas cabeceando con una somnolencia que horrorizaba al testigo y allí en lo alto contemplando aquella salvaje perspectiva eligió a la siguiente mártir de la cruda causa de la concupiscencia una vez más con esa negra presteza innata ató a su prisionera las hormigas una fila de viajeras llegando y partiendo perseveraban en su rumbo marcado sin inmutarse sin el menor escrúpulo obedeciendo las órdenes de su instinto hasta ser barridas del escenario e infamemente atadas liquidadas por aquel vigoroso deus ex machina y ni siquiera eso parecía disuadirlas soltera aquella muchacha peculiar durante un ceremonioso paseo abrileño con su último pretendiente se sintió de pronto intolerablemente atacada por la caótica algarabia de los pájaros y la camada de hojas afligida por aquel tumulto la joven notó que los gestos de su novio alteraban el aire que su andar era errático y desigual mientras cruzaban un campo infestado de lechos y de flores y pensó que los pétalos estaban desordenados que la estación en sí era de lo más cerrapatosa ah como añoró entonces es el invierno esa época escrupulosamente austera en su orden de blanco y negro de hielo y roca en la que cada sentimiento tiene sus límites y la helada disciplina del corazón es exacta como un copo de nieve pero eso todo aquel retoñar tan indómito que sacudía sus cinco sentidos comunes de reina convirtiéndolos en una mezcolanza vulgar y abigarrada era una traición insoportable allá ellos los idiotas que se tambalean mareados por el barullo de la primavera ella se alejó pulcramente de aquel manicomio levantó alrededor de su casa una barricada de alambre de púas para frenar el motín de aquella estación sediciosa y desalentar a cualquier rebelde que intentara penetrarla con imprecaciones puñetazos amenazas o incluso pruebas de amor canción infantil tengo una oca muy terca que a pesar de llevar la tripa enjambrada de huevos de oro se niega a poner uno con su talento de oca podrida se pavonea por el corral como esas viejas brujas con garras que se comen con los ojos a los hombres y rizan las arrugas de sus labios en una mueca haciendo sonar las monedas de sus bolsones mientras yo como salvado de maíz ella engorda con los granos más finos pero ahora mientras afilo el cuchillo me suplica perdón y lo hace con tanta humildad que giro el agudo acero hacia mí antes de sacar partido de la actuación de esa sucia canalla aunque como le brillan las plumas un montón de heces de rubí saliendo de su abertura humeante canción infantil tengo una oca muy terca que a pesar de llevar la tripa enjambrada de huevos de oro se niega a poner uno con su talento de oca podrida se pavonea por el corral como esas viejas brujas con garras que se comen con los ojos a los hombres y rizan las arrugas de sus labios en una mueca haciendo sonar las monedas de sus bolsones mientras yo como salvado de maíz ella engorda con los granos más finos pero ahora mientras afilo el cuchillo me suplica perdón y lo hace con tanta humildad a que giro el agudo acero hacia mí antes de sacar partido de la actuación de esta sucia canalla aunque como le brillan las plumas un montón de heces de rubí saliendo de su abertura humeante partida los higos de la higuera del patio son verdes verdes también las uvas de la parra verde que sombra las baldosas rojas de la entrada se acabó el dinero y la naturaleza al percibirlo acrecienta sus amarguras sin don sin pena nos marchamos el sol brilla sobre el maíz todavía inmaduro los gatos juegan entre las mazorcas mirar atrás no aliviará esta penuria el latón del sol la pátina de acero de la luna la escoria de plomo del mundo pero siempre sacará a la luz el descarnado bajío de roca que resguarda la bahía azul de la ciudad de la brutal e incesante embestida del mar manchada por las gaviotas una cabaña de piedra expone su dintel bajo la corrosiva intemperie por el saliente de roca ocre las cabras detupido pelaje deambulan torpes morosas lamiendo la sal del mar llorosas sobre un colchón de lama bajo el signo de la bruja y en un espasmo de sangre la virgen que habla en sueños ahorca con su maldición al hombre de la luna ese fulano que acarrea un haz de leña en su huevo impecable alumbrado con un enorme barril de clarete para el solo reina sus anchas con el ombligo anudado para no gemir pero el precio que han de pagar las muchachas con cola de pez para adquirir unas piernas blancas es llevar la piel cosida apuntadas resolución día de niebla día de deslustre con manos inservibles aguardo la llegada del lechero el gato con una sola oreja se lame la pata gris y la cocina de carbón está encendida fuera las pequeñas hojas del seto cada vez más amarillas una fina capa de leche empaña las botellas vacías en el alféizar de la ventana ninguna gloria desciende dos gotas suspendidas en el verde tallo alaveado del rosal de mi vecino oh tenso arco de espinas el gato desenvaina sus garras el mundo gira hoy hoy no voy a defraudar a mis doce examinadores vestidos con togas negras ni tampoco a cerrar el puño ante la cara de desprecio del viento terratenientes desde mi ático alquilado sin tierra de mi propiedad salvo las motas del aire maldigo la plumiza perspectiva de idénticas casas grises con idénticos ladrillos grises tejas anaranjadas chimeneas anaranjadas y veo la casa de enfrente como entre varios espejos engendrando un pasillo espectral de réplicas inanes escasamente habitadas los terratenientes en cambio poseen sus propias raíces de col su espacio estelar su paz inherente esta verdad esencial convierte mi mirada llena de reflejos de consideraciones en la mirada de un espectro envidioso que definiese la muerte como una raíz impotente en una extensión de tierra la vida como su propio vagar vaporoso el amason y sus once gatos la anciana el amason alberga gatos once tiene ya en su desvencijada casa de sammers terras la gente le da la lengua al ver la gatería de nuestra vecina diciendo una mujer que recoge tantos michos no puede ser trigo limpio con su extraño aire aguardentoso su cara roja como una sandía y su voz cascada y jadeante el amason cobija así por las buenas a Teivi Tom y el resto de la tropa creciente deleitando el paladar de sus huéspedes melindrosos con nata y vísceras de pollo dicen en el pueblo que antaño era una joven muy chique de andares descocados y arrogante belleza que mataba a los dandies con sus ojos esmeraldas ahora es una solterona entrada en carnes que cierra la puerta a todo el mundo salvo a los gatos una vez cuando éramos niños espiamos a la señorita Mason mientras dormitaba en su cocina pavimentada con platitos en las fundas de los sillones encima de la mesa sobre las alacenas yacían repantigados aquellos caraduras devanando un bronco ronroneo desde sus peludas gargantas ¡qué gatos tan estentóreos! entre codazos y risitas preparados para salir pitando escudriñamos ansiosos a través de las telarañas de la puerta mirando directamente los ojos amarillos de los guardianes agazapados alrededor de su ídolo mientras Ela sesteaba con su cara regordeta y bigotuda de sagaz raposa la reina efigie de los gatos ¡mirad! ¡ahí va doña Gatos Mason! nos reíamos con disimulo mientras bajaba arrastrando los pies por Summer's Terras a comprar comida para sus michos del alma cada estación más vaca gorda y zarrapastrosa la señorita Ela está como un cencerro por andar en tratos con once meninos pero ahora que el tiempo nos ha vuelto más indulgentes nos percatamos de que la señorita Mason celosa y solitaria evita a las chicas que se casan recatadas unas dóciles otras sabiendo muy bien que las presuntuosas mujerzuelas pasan sus deprimentes noches nupciales de solteronas enfurruñadas proscritas como gatas salvajes la vidente pepa se sienta en su oscura carpa con sus piernas largas su cara enjuta y bronceada por las estaciones su piel ajada hasta los nudillos por tan duro oficio la bola pulida sin mancillar por el tiempo contiene fuego en sus manos una lente que fusiona los tres horizontes del tiempo entran dos personas a recurrir a su visión una pareja novicia recién salida de sus votos venimos a que nos digas qué tal nos irá juntos si bien o mal pepa mira de reojo a los dos y ellos con más afecto se miran se preparan para el chaparrón lentamente pepa gira la bola veo dos manzanos firmes robustos unidos por sus ramas entrelazadas y brotando a su alrededor varios vástagos fuertes a esta casa los días prósperos traerán un incremento de la cosecha y su fruto proseguirá como el viento favorable y no habrá ninguna penalidad pregunta él afrontaremos cualquier prueba que se nos presente así que dinos la verdad su esposa refrenda sus palabras y en eso pepa vuelve a girar la bola llameante una fuerte tormenta confiesa puede causar estragos en los tiernos renuevos y sin embargo fortalecer así todo el huerto tras pagar lo poco que les pide los recién casados pasean bajo el aire rico en sol con prisa por saborear su momento de florecer a lo lejos acurrucada como una momia pepa escudriña el cuarzo clarividente que una vez por expreso deseo suyo demandó su primer y sencillo escrutinio a cambio de otro más severo por entonces cuando era una joven hombruna y osada que deambulaba a sus anchas pepa había deseado poseer una visión más amplia que la que le concede a una mujer su propia agudeza para prever la fe de su amante y su futuro en común encaró la maldición de la iglesia a fin de conocer esa fórmula sacrílega mediante la cual se conjura la ayuda de un demonio un relámpago semejante a la grieta del destino desgarró la noche la obra de Dios quedó anclada en aquel resplandor en el que todos los soles diarios del tiempo se concentraron en uno para que pepa la mendiga pudiese apuntar su mirada hacia aquellas visiones de gorgona capaces de petrificar los corazones de aquellos que atravesaron el carozo del tiempo lo que pepa vio entonces quedó grabado en su mente carcomida como la luna por una plaga cada brote se ajó hasta volverse cenizas nada más nacer cada amor ardió cegadoramente hasta su destripado fin y fijada en el centro del cristal sonriendo con una mueca feroz la cabeza de la muerte perenne de la tierra cementerio en noviembre la obstinada escena persiste los árboles avarientos atesoran las hojas del año que se va reacios a llorar su muerte a vestir el sayalo a transformarse en dríades elegíacas mientras la austera hierba guarda para sí la dura esmeralda de su esencia por mucho que la pomposamente desprecie tal pobreza los gritos de los muertos no florecen no me olvides entre las losas que pavimentan este camposanto aquí es la honesta podredumbre la que descose el corazón monda el hueso hasta liberarlo de la vena ficticia cuando un escueto esqueleto viene a sumarse a lo real todas las lenguas de los santos se deshacen en silencio las moscas no ven resucitar a nadie bajo el sol observa pues observa bien este paisaje esencial hasta que tus ojos hurdan una visión deslumbrante en el viento sea cual sea la pérdida que destellan los condenados espectros aullando en su sudario por el páramo ensalza la jauría de la mente famélica que puebla el cuarto desnudo el aire vacío desocupado grajo negro en tiempo de lluvia encorvado en lo alto de una rama firme empapado por la lluvia un grajo negro ordena y reordena sus plumas ya no espero ningún milagro ni un accidente que encienda la vista de mis ojos ni tampoco busco ningún designio en este tiempo inestable sino que me limito a dejar caer las hojas moteadas a su antojo sin ninguna ceremonia sin ansiar ningún portento aunque lo admito de vez en cuando deseo oír alguna réplica del cielo mudo lo cierto es que no puedo quejarme una cierta luz menor puede surgir aún incandescente de la mesa o de la silla de la cocina como si un fuego celestial se apoderase a veces de los objetos más obtusos consagrando así un intervalo de otro modo inconsecuente confiriéndole honor generosidad incluso amor podríamos decir en cualquier caso ahora camino con cautela pues algo podría suceder incluso en este ruinoso deprimente paisaje con escepticismo más también con prudencia pues ignoro si algún ángel ha decidido flamear de repente junto a mí tan solo sé que un grajo ordenando sus plumas negras puede brillar tanto como para adueñarse de mis sentidos obligarme a alzar los párpados y concederme un breve respiro frente a mi miedo a la absoluta neutralidad con un poco de suerte si consigo atravesar esta ardua y fatigosa estación podré reunir toda clase de cosas los milagros ocurren si es que se puede llamar milagros a esas espasmódicas radiantes ilusiones de dicha la espera ha comenzado de nuevo la larga espera por el ángel por ese raro y azaroso descenso el ángel el ángel el ángel el ángel el ángel